Y le preguntaba, bueno Lenín, la capital religiosa de nuestro país ha sido Comayagua, por excelencia, y me preocupa ver cómo la gente sigue exigiendo apertura de otras cosas, pero no extraña la misa los domingos, no extraña el culto de los domingos, y tomamos la determinación de conectar de ahí, de Comayagua, para ver qué es lo que ocurre, cómo está la situación, y mire, yo le quiero preguntar, después de este contacto con Lenín, vamos a sacar seis llamadas para preguntarle a la gente qué le gustaría que abrieran, sabemos de que no van a abrir nada, pero qué le gustaría que abriera, recibo todos, no les quiero mentir, recibo todos los días mensajes de personas preguntando si van a abrir los cines, si van a abrir los moles, si van a abrir, bueno, las discotecas, los bares, pero nadie me pregunta, si se van a aperturar, si se van a abrir las iglesias, nadie me pregunta eso, no recibo mensajes de eso, cuándo vamos a poder ir a misa los domingos, cuándo vamos a poder ir al culto los domingos, nadie, absolutamente nadie, Lenín Acosta, adelante compañero. Así es, Ariela, y lo mejor que podemos hacer es presionar para que se abran los templos, que se abran las iglesias, porque es donde necesitamos venir, necesitamos abrir iglesias para que vengamos a escuchar una palabra positiva. Mira, a esta hora de la tarde ha caído una leve llovizna hace unos instantes en la zona central, ya se encuentra tranquilo, un clima agradable, hay algunas familias que han venido a la plaza central León Alvarado, pese a que es prohibido, pero vienen a relajarse un momento, a divagarse un poco, pero usted está observando la principal catedral de Comayagua, en la capital religiosa, la Santa Catedral completamente cerrada, sabemos de que en este momento hay una misa, hay una misa dentro de la catedral, pero esa puerta cerrada, la misa se transmite únicamente en Radio Comayagua 90.3, que es Radio Católica, es la única que transmite la misa, pero la misa no entra nadie, solo el padre, las personas que transmiten, nada más. Si las personas que les cantan o son parte del coro, de ahí no entra nadie, pero como usted lo decía, Ariela, es importante exigirle, exigirle a nuestras autoridades que hay que abrir los templos, porque nadie dice que abramos las iglesias, ¿verdad? Únicamente queremos que abran todos menos las iglesias y estas puertas da tristeza, como Comayagüense en este momento a mí me da tristeza, porque estamos acostumbrados, yo lo decía extracámara con amigos, que estamos acostumbrados los comayagüenses de venir a Comayagua, venirnos a comer un cono a esta hora de la tarde, venir en familia, traer la bicicleta, traer al perrito, y venirse a sentar a las banquitas del parque, porque Comayagua es así de sano, que usted puede venir, dejar su carro en el parqueo, y camina, los niños corren, pero estamos perdiendo todo eso, lamentablemente, estamos perdiendo todo esto, están todos los negocios alrededor del parque cerrados, la mayoría ya han retirado sus negocios, porque no pueden pagar local, pero mire, así se encuentra Comayagua, a esta hora han venido algunas familias, repito, con niños, pero da lástima ver una Comayagua vacía, una Comayagua con las calles completamente solas, y la Santa Catedral que se adorna de muchas personas, que vienen a misa todos los domingos, todos los sábados, y venían todos los días, pero lastimosamente ya no vienen a Riela, porque está cerrado, estamos llegando ya a la puerta del atrio de la Catedral de Comayagua, y está cerrado, las iglesias están cerradas, muchas personas en las redes sociales han dicho, bueno, hay que hacer de nuestros hogares también iglesias, hay que orar también en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, porque es importante, pero así se encuentra, mire, cerrada, la Catedral de Comayagua, que es un lugar donde se dan misas normalmente, comúnmente, aquí hay muchas misas, así escuchamos al fondo a Monseñor Roberto Camilleri, que está dando una misa que la dan únicamente, repito, para la Radio Comayagua, una misa cerrada, puerta cerrada, así se encuentra, la Catedral de Comayagua, mire, cerrado, cerrado, por completo, y misa solo para Radio Escucha, Riela. Bueno, gracias compañero Lenín Acosta, por este informe desde Comayagua, ¿por qué la gente se preocupa tanto?